Para escribir una canción, cuando llega a las cosas, de la gata es una flor Pero siempre hay una cosa, de mi rey va a cantar Pero siempre hay una sensación, su fortuna es un valor Una fiesta, una fiesta, una fiesta, una fiesta, una fiesta, una fiesta De un lado de nosotros, y si nadie nos tiró El sentido fue, el que nadie le contó El sentido es de sin el mar, donde todo se ven tiró Y nuestras casas y distintas, los que hablamos de mejor Por eso, el sentido es de sin la canción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!